muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo que quieres tener dos tipos de fondos de pantalla diferentes para cuando estás en el modo noche o sea modo oscuro o cuando estás en el modo claro de tu android y que todo ello se ponga de manera automática con una aplicación sensacional y que sea además totalmente gratuita pues bueno pues si es así no te pierdas detalles del siguiente vídeo ya que te voy a recomendar y explicar cómo se usa una aplicación que lo va a petar bueno pues bien pues tal y como les he comentado en el anterior del vídeo hoy lo que vamos a hacer es recomendarle una aplicación totalmente gratuita que nos va a permitir tener un fondo de pantalla como el que tengo yo ahora por ejemplo este androide 6 que es colorido vale con los colores de android verde y bueno y las letras ahí con ese remarcado en grisáceo vale bueno un fondo de pantalla en definitiva para el modo diurno o el modo claro y otro fondo de pantalla distinto para el modo oscuro que se cambien de manera automática y que sean tanto para el lock screen como para la pantalla inicio vale para ello lo que vamos lo primero que vamos a hacer es irnos al play store yo en este caso me voy a aurora store que viene a ser lo mismo y vamos a buscar la aplicación creo que se llama así a ver si no se me va la olla dual wallpaper vale un dual wallpaper o dual wallpaper le damos y es la primera opción que nos sale vale del desarrollador y android le damos y veis que es una aplicación que es totalmente gratuita y es muy sencillo de utilizar ahora lo enseño vale nada más abrir le damos y os saldrá aquí para que aceptéis una serie de permisos los aceptáis y si os falta alguno le dais aquí abajo donde ponen looking for some else vale aquí justo vale tanto aquí como en este de aquí abajo vale tanto en este como en el otro vale le dais aquí comprobáis que las notificaciones esté abiertas estén aceptadas y le dais aquí en display settings y bueno aquí en display settings lo que tenéis que poner es veis ver si tenéis el modo oscuro vale y veis yo tengo un programado pero podéis poner por ejemplo en quitar el programado y que se ponga pues simplemente de manera automática vale o de manera manual ahora estaría de manera manual si lo ponemos así estaría puesto de manera programada vale bueno yo no dejo un programado le doy hacia atrás y ya hemos dado todos los permisos que necesitas y está la interfaz con la que contamos vale aquí tenemos que siga el donde pone trigger vale en la opción que pone trigger o sea esta opción de aquí aquí tenemos dos opciones para seleccionar vale device dem osateme que es para que siga según tengamos el dispositivo si le hemos puesto en modo oscuro automáticamente se pondrá en modo oscuro y si lo tenemos en modo claro pues se pondrá en modo claro y aquí lo tenemos por tiempo vale sería a través del tiempo y te sale abajo para que lo pongas si tanto hay carece de la opción de programar el modo oscuro vale pues lo puedes hacer desde aquí veis 6 este dude vale y poner desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana pone vale pues tú le das aquí y en vez de las 7 pondríamos las 10 por ejemplo perdonaos las 2 y el final a 7 de la mañana vale le daríamos a don cuando hemos terminado vale y esa sería la opción vale yo le voy a dejar que siga que siga el sistema vale que si lo tengo un programa por sistema y a las 10 de la noche se me va a poner oscuro pues se ponga en oscuro y si lo tengo y si lo de manual también lo haga para que lo podáis ver ahora vale y bueno lo único que tenemos que hacer es aquí arriba tenemos el wallpaper que va al que podemos elegir para el modo light o sea el modo luz el modo claro y aquí para el modo oscuro vale clicamos en la primera pestaña justo arriba tenemos las pestañas veis y tenemos que clicar en la primera imagen para el lock screen vamos a cambiar el lock screen y tenemos todas estas opciones una nueva imagen que es la que yo voy a usar usar la corriente si es lo que queréis usar un color plano vale podéis seleccionar lo de aquí de esta tabla o si o de aquí para que sea más sabes y incluso cambiarle la saturación lo voy a cancelar y también tenemos la opción de un color gradiente vale aquí el color gradiente pues sería lo mismo elegir el color de arriba y elegir el color hacia el que va a hacer el degradado vale y quedaría pues como veis ahí en la tabla y lo mismo para la pantalla del home screen vamos a cambiar para que lo veáis vale fijaros el home screen que yo tengo vamos aquí de nuevo a la aplicación y en el modo light vamos a poner nueva imagen y voy a poner por ejemplo en el modo light voy a poner esta de aquí vale esta que es chula la vamos a poner más ahí está el blender se llama no este vale lo tenemos el modo light es ese día en la pantalla de bloqueo en el home screen vamos a poner también nueva imagen y voy a poner en el home screen por ejemplo el blender también pero fíjate ahí está que me hace conjunto con la cámara bueno pues ya la tenemos ahora nos vamos al modo oscuro y en el momento que yo cambio al modo oscuro pues en el lo que es que le voy a decir que se ponga por ejemplo esta imagen de aquí que sería el blender pero en modo oscuro vale y le damos al home screen y en el home screen a ver aquí está sí pues mira está de los mini vamos a hacer un cambio y total vale y esto es lo que tendría que suceder cuando hacemos el cambio entre modo oscuro o modo claro ya sea ya sea de manera manual que tocando yo en el icono para cambiar al modo oscuro o ya sea de manera automática porque lo hemos programado previamente ya sea desde los ajustes de nuestro android que no los permita o al que no se los permita desde los ajustes de esta aplicación si cambiamos el trigger a time vale ya lo dejamos así nos salimos y como veis estoy en el modo en el modo claro y ahí tengo el el papel tapiz y digamos el papel de la pantalla de inicio del modo claro ahí lo veis vale si yo ahora bajo el telón de notificaciones y aquí me voy pongo el modo oscuro le damos subo hacia arriba y automáticamente me debería de cambiar vale al modo oscuro que hemos elegido la de esto vamos a abrir la aplicación no vamos a salir y mira cuando ha abierto la aplicación ya me lo ha aceptado vale tardo un ratito en hacer el cambio vamos a probarlo otra vez de nuevo vale y ponemos modo oscuro lo quitamos salimos hacia atrás y esto puede ser que como tengo la aplicación aquí pues por eso le tarda en de esto vamos a salir uno de la vamos a salir uno de la app porque lo está probando todo el rato va sensacional si no os funciona vale cuando hacemos el cambio aquí vale ya cerrar la aplicación si no nos funciona cuando hacemos el cambio que no cambia el papel ahí está veis que la cambio automáticamente si no funciona tenéis que iros a los settings de vuestro android vale a los ajustes y aquí buscar optimización de batería como siempre optimización de batería y buscar la aplicación dual o al paper vale clicando aquí en todas las aplicaciones y aquí marcar esta opción de no permitir le vamos a aceptar vale y después en gestor de inicio 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 pues dejarle que inicie automáticamente también vale inicio vale más para atrás que estoy en otro sitio vale aquí en donde puesto optimización antes que estaba poniendo al otro lado aquí pondríamos borra todo inicio vale gestor de inicio y aquí haríamos lo mismo pondríamos dual dual guard paper y en vez de gestionar automáticamente como pone ahí le daríamos al botoncito este y aceptar ahora se gestionaría todo cuando iniciamos nuestro Android iniciaría la aplicación y ya no se cerraría vale ahí lo tenemos ahora me voy de nuevo aquí y veis como lo tenemos organizado vale salgo de la aplicación voy a cerrar voy a cerrar la aplicación ahí está vale y vamos de nuevo a la barra de notificaciones y cambiamos modo oscuro le doy ahí al botoncito se pone en modo claro y automáticamente habéis visto cómo ha hecho el cambio vale no pongo la pantalla de bloqueo para que lo veáis que también sucede el cambio que hemos puesto porque si no se me para la grabación le damos de nuevo al modo oscuro subo hacia arriba y veis que ha sido más rápido y hoy de nuevo claro y el modo claro automáticamente puesto vale así que ya sabéis pues si queréis tener vuestro androide súper bien maquiao con dos fondos de pantalla distintos para el modo claro y un modo oscuro y dos lock screen distintos para diferenciar el modo claro y un modo oscuro por la verdad que esta 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 opción de dual wallpaper es sensacional vale una aplicación que repito está en aurora store o en el play store de manera totalmente gratuita y que la verdad a mí me está gustando muchísimo y por eso la quería compartir con todos vosotros en este vídeo vertical que os recuerdo está siendo grabado desde el huawei mate xs 2 el plegable de huawei en modo plegado y con su con es una grabación original no se ha manipulado nada de calidad ni calidad del micrófono ni nada vale es el micrófono original que está grabando simplemente grabo con la aplicación adv screen recorder vale y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es decir recordar dejar un buen like recordar dejar vuestro comentario y recordar compartir este vídeo con todos vuestros amigos y bueno que nos vemos nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos